First Attack va a ser el de Santatown. Santatown. Santatown? Santatown. Bueno, Santatown es que... Blazing ya está... ...ready para entrar al combate con Conde. Bayonetta y Palutero. Angels and Demons. Está empezando rápido, entrándolo encima. Sí, Blazing está jugando agro con vaga, yo. Realmente ese es más o menos el game plan de ella. Bonde está tomando un momento para estudiarse el matchup como tal contra Blazing. Que por eso lo vamos a ver un poquito más distanciado en los primeros stocks. Porque a pesar de todo, Bayon ha recibido estos cambios desde Wii U para acá. Sigue siendo una buena persona, eh. Pero no al nivel que era en Wii U, que era un descontrol prácticamente. Estos no van a agarrar, pero le meten el Radical. Ok, ahí estamos en Backair. Blazing está off stage. Tiene que evitar... Oh, no agarró la esquina correctamente. Y eso le va a costar ahí casi 30%. Y el control del stage ahora mismo lo tiene Conde. Oh, War Clean. El War Clean le dañó cualquier intento de agarrar la esquina. Sí, ya le pasó dos veces. Que trata de recuperarse, pero no logra conectar en el Switch Spotter Light. Y le ha costado bastante. Sí, ahora mismo le está costando... Bueno, no solamente le costó el stock. Ya va por 29%, 43%. Ok. Blazing entra con Burning Kick. Taca a Conde parcialmente del stage. Vamos con un forward throw. Eso no va a matar todavía. Ahora mata por lo menos hasta 170, 180. Nice. Le hizo un 2-frame con el Neutraler. Y Conde... Ay, qué. Ay, no, Blazing. Así le fue el segundo stock en 45% por un off-stage shenanigan. Mientras tanto, Conde está con sus 3 stocks y solamente 142%. Realmente Bayonetta puede matarla con un backyard ahora mismo. Pero Blazing no ha encontrado la oportunidad para hacerlo. Y no creo que Conde se la vaya a dar fácilmente. Burning Kick. Y ahí está el backyard en 178%. Mientras tanto, Blazing tiene que buscar la manera de somehow traer el juego para atrás. Ya sea, buscando algún combo después del off-B. Y fíjate, un move que no he visto a Blazing usar es el Witch Time. Lo tiene completamente obviado de su juego. Ok, dos off-B. Solamente rankeamos un porcentaje. Ahí vamos. Y Conde escapa del segundo hit. Si venimos a ver, en realidad, si no se hubiese matado, estuviese bastante cerca el juego. No, definitivo. Ese segundo stock le costó demasiado. Fue un stock bien pequeño. 45% y simplemente se estancó debajo de la plataforma dos veces. El primer juego para Conde. Tenemos que ver los cambios que van a hacer entonces Blazing para el segundo. No le fue tan mal lo que tiene que hacer, ¿verdad? Es evitar que se mate. Si, eso ha sido uno de los problemas de Blazing en Smash como tal. Ok, se quedó con Bayonetta. No hay cambio de personaje. Oh, Yoshi Stories. Fíjate, yo creo que este stage es que tiene el techo bajito. Si. Si, yo creo que ese pick definitivamente fue de Blazing. De los stages más pequeños en general, para mí. Agarra, pero lo tira para arriba para poder... Esto tal es con mirarlo con Afterburn Kick Witch Twist. Ok, está un poquito más even a diferencia del juego pasado. Ahora mismo Blazing nuevamente tiene la ventaja en porcentaje. Vamos a ver qué diferencia pueden... Oh, cuidado con eso. Ok, Conde tiene... Conde tira haríamos... No, tenía... Un buen este... Tiene todavía... Un buen stage control... Este... Contra Blazing. No lo está dejando actuar mientras entra. Cada vez que entra, lo está sacando con Raco rápidamente. Ok, Down Duel. Ok, está aprovechando que... Que como este... La esquina aquí no está angulada. Muchos de esos moves pegan más fácil en este... En este caso afuera. Blazing ha podido mantener la... El gap entre porcentaje close, pero ahora mismo está... Ok. Pueden... Pueden... Ah, Back End. Teleport. Y ahí está el primer stop. Vamos! Blazing toma la delantera. Y... No logro pegar al segundo... Hubby. Está haciendo buen trabajo también de evitar los... Explosive Flames de Conde. Que por cierto, él puede hacerle Witch Time a los... Explosive Flames. Pero no sé si funcione tan bien porque... Considerando que son Multi-Hip. Ok, saca a Palutena Off-State... Previamente. Y el Back End Invencible de Palutena... Le quita esto a caballo. El 98% tiene que tener cuidado que no lo van a llevar hacia el otro lado. Blazing se fue bien deep ahí con... Con esos areas. Agarra la esquina. Conde está jugando con un poquito más de cuidado ahora. Comienza un string de dos nairs. Unfair. No con Mental Fair. Hace drop down con Back Air. Y... Blazing consigue otro kill a fuerza de Back Air. Y ahí vamos... Y ahí vamos... Y ahí vamos... ¡Oh! Falló el segundo Witch Twist. Pero solamente cargó un 11% en palo. Down Teal. A ver el Burning. 28, 31, 44, 57%. Excelente combinación de Blazing. Y sigue fallando esos Explosive Flames. Por un... Por un pelo. O dos. Y... Las dos pasas que ves que cuando ha tirado Down Smash... No he entendido la intención realmente. En realidad es para tratar de quitarlo encima. Es una... Opción desesperada. Tienes que tenerlo con calma. Viste? Cada vez que él va a tirar, él sabe que lo va a tirar. Sí. Y lo que hace es que baja un poquito y se mueve para el lado. Ok. Tenemos un Witch. Ok. El 67% Blazing tiene un Witch nuevo ahora mismo. Ok. Está bien. Vamos a favor de él. ¿Dónde va a hacer Down Throw? Y... Back Air. Ay, pero él no sabe que tiene que hacerle DI para atrás. Entonces, coge el porcentaje pero no lo va a matar. Y ahora vienen las combinaciones de Don Nurse llevándolo para la esquina. Ok. 38%. Ahí tenemos. Y... ¿Dónde vamos? ¡Vamos! 334%. Y ahí está. Parece que Conde estaba buscando cancelar ese teleport en la esquina. Pero ya Blazing lo estaba esperando como Back Air. Sí, pero parece que está usando la misma opción mucho también. Y... Lo llevaba haciendo desde ahorita bastante. ¿No estábamos hablando de eso mismo? De la... Sí. Sí. Que quizás en vez de hacer el teleport para esa esquina de la plataforma, quizás pueda hacerlo un poco más para el lado. Porque como quieras, aunque no vayas a coger la cancelación, no tienes tanta recuperación que tienes que hacer. Se van a quedar con los mismos personajes para Game 3. Pero nuevamente, no me fijan en la stage. Pero lo vemos ahora. ustedes también. ¡Una! ¡Vamos! Eh... ¡Está Onan City! ¡Vamos! ¡Así está Onan City! Teniendo más espacio... ... más bien para... ...que Conde pueda maniobrear... ...los teleport, también. Aunque las plataformas van a cambiar de posición en X o Y de momento. Nice. Este Blazing ya está esperando los teleportes de Conde. Esa interacción de la esquina con el teleport como que me extrañó por un momento. Conde mantiene a Blazing fuera del stage por un instante nada más. Y ok, Blazing captura el teleport con un grab. Intentó hacer un two frames con el down tilt. Y ok, but within. Y eso, no, todavía. Ay, eso no va a conectar todavía a la plataforma. La plataforma lo salva. Todavía, él le puede haber vuelto a esa plataforma. Un, dos, tres. Y todavía 100, 46%. No lo va a matar todavía, esto no es el juego pasado. Y ese hoy. Eso debería, ese backer le puede haber estado. Dar un poquito más duro, ¿no? Un poquito nomás. Fíjate, Blazing tiene que tener un poquito más de cuidado cuando bajé con eso, este, ahí era el burning kick. No se va a que ya, este, eh, Conde la espere con, 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 con up air. Ok. Lech strong y el back air va a tomar el primer stop. Y hablando ahorita de que no usa mucho Witch Time, lo usó una vez ahorita cuando estaba en la posición derecha. El stage, por poco se lo lleva ahí. Hay que hacer Witch Time de nuevo. Ay, no puede agarrar la plataforma, pero le meten un cantazo y no va a poder hacerlo. Ya, ya, ya tocó el piso. Ya, ya se libró del peligro. Ok, aquí vamos. Pero la, 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 el déficit de porcentaje se le está cada vez acumulando un poquito más. Y Dash Attack toma el stock sobre Parutena. Eso, eso es cuando viene la, el counterpeak del stage como tal también. Porque si tiene más espacio para poder moverte cuando se siente más cómodo. Uh-huh. Entonces te puede esquivar las cosas un poco más. Y no tiene que preocuparse tanto por la agresividad de Blazing ahora mismo. Y la está montando nuevamente. Sí, va a ser un poquito más difícil de seguir las combinaciones. ¿Cómo es que fue ese Witch Time? ¿Por qué no le pegó? Sí, el Witch Time no, perdón. El Witch, Witch, el Upbeat. No, no, no sé qué pasó ahí. No sé. Ok. El señor Trailer casi, casi la mata. Ok, ok. Nice. Lo hizo justo a tiempo. Pero el problema es que Blazing está un poquito muy agro con los Burning Kicks. Y ya cuando estaba comenzando a esperarlo para castigarlos adecuadamente. Nice. Dos Burning Kicks. No, nada más que solo porcentaje. Ah, ahí está tan... Ah, 20 años. Y ese Back Throw le va a costar al Storm. Vamos a ver qué Blazing puede hacer para poder modificar y censurarse de que pueda, ¿verdad? Continuar vivo en el T-Bracket. Ok, no vuelve... Sabe que va a caer bajito y como quiera, se le tiene encima. Ok, vamos para el tercer Nair. Ya Konde va a tener que pensar un poquito más con tirar los Explosive Flames dentro del Stage. Fíjate, ahora nota que Blazing está jugando un poquito despegado para la esquina cuando sube. De manera que evita que Blazing haga War Clean. Y la castiguen a este cualquier move por ese error. Y se ataca nada. Burning Kicks. Va a hacer un multi-hit de Jab de Palutena. Va a volver a la Stage. Pero tiene que tocar el piso. Ahora mismo le puede costar no tocar el piso. Y vamos con el... Oh! Ah, viste! El Nair le dio sacándola de Wish Time. Por eso yo creo que tampoco es bueno que le haga Wish Time a Explosive Flames. No han logrado conectarle con ninguno todavía afuera del Stage. Explosive Flames. Y ahí... Libra la coca del Stage y pasa a la siguiente ronda. Y Blazing lamentablemente va para su casa. Blazing se queda con nosotros aquí un ratito.